... ...tormentoso amor con su ex Fiorella. Resulta que ahora recién sacó la chaveta a su ex. Después de siete años y de nosotros haberle mostrado tantas pruebas de lo mal que se comportaba su pareja, recién ahora lo dejó después de siete años y recién comienza a cantarle a través de las redes todo lo que a ella le indignó y le molestó. Volvemos. Mi nombre es Elfonso, trabajo en la fábrica de tú ya sabes quién y hasta hace poco la rompía repartiendo regalos, pero cada año la cosa se pone menos eficiente, hasta que un día encontré lo que necesitaba y me di cuenta que renovarme era un buen plan. Esta Navidad tú también cámbiate claro o renueva tu celu con estos super equipos 5G sin cuota inicial. Ser pospago claro en esta Navidad es un buen plan. Fueron tantos los abrazos que guardamos para después que parece que estamos un poco oxidados. Hagamos un regalo que demuestre todo ese afecto que teníamos guardado. Volvamos a sentir la Navidad. Navidad Natura. En cada regalo, un mundo de afecto. Tu hijo está irritable y no sabes por qué, podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort baja en lactosa. Además, con proteína parcialmente hidrolizada. Más pequeña y ligera facilita su digestión. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. Ilsen es una cerveza natural, sin preservantes. Una cerveza verde, por fuera y por dentro. Por eso, cada vez que tomaron una, eran verdes. Y no lo sabían. Lo que tampoco sabías es que esas verdes te esperan a solo 5 soles con 50. Ilsen Callao. Por una amistad natural, todo. Adelantamos el Black Friday solo en Palabela.com. 50% de descuento en miles de productos de vestuario, calzado y accesorios. Con cualquier medio de pago. Adelanta tus regalos de Navidad. Cómpralos por tu app Palabela y aprovecha el envío gratis a todo el país. Mientras te ejercitas, pierdes líquidos y electronitos. Recupéralos con Pedialite 30, que cuenta con el balance óptimo de componentes para una adecuada hidratación. Además, con Tienes I, el cual ayuda a mantener tu sistema inmune saludable. Pedialite, hidratación a otro nivel. Encuéntranos en botiquas y farmacias a nivel nacional. Y si decidimos cuidarnos, no solo nosotros, sino al mundo. Es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta. Por eso, Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu. De las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Porque es momento de proteger lo que nunca debería irse. Y lo que nunca deberíamos dejar de disfrutar. Protejamos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida. Un fuerte dolor de cabeza transforma tu mundo. Toma Quitadol, que alivia rápidamente dolores tan fuertes como la migraña. Y sin irritar tu estómago. Para que todo vuelva a la normalidad. Quitadol Migraña. Rápido contra dolores fuertes. Y sin irritar tu estómago. De Teba. ¿Todavía no probaste Nex? Este es tu mes. En poco tiempo, resultados increíbles. Es un suero para fortalecer las pestañas. Yo me lo pongo todas las noches. Es buenísimo porque tiene este aplicador chiquito. De tres a seis semanas. Pestañas más largas, más cantidad y más fuertes. Nex, tu nueva mirada en un mes. Prueba también Nex, cejas. Qué bien se ven. Y son con papas peruanas. Unas con sabor a crema y cebolla. Otras con pollo a la brasa. Con ajicito panca. Y las clásicas con sal al gusto. Ese es el secreto. Leis, sencillamente irresistibles. Es el momento que hagamos historia. Es el momento para que nadie se olvide de nosotros. Ustedes ven una mano. Debe ser la mano de Dios. Les agradezco en nombre de mis hijas. Y de todos los jugadores de fútbol del mundo. Somos millones de personas detrás de lo que ves. Pedidos ya, detrás de cada pedido. Descubre el nuevo Poet. La marca número uno en fragancias del Perú. Ahora con una nueva fórmula superior que elimina bacterias. Y también el 99.9% de virus. Y un nuevo proceso triple control que garantiza la calidad que tú y tu familia se merecen. Poet, disfruta más tu casa. Que juntos creamos nuestra realidad. ¡Arriba mujeres! Hay momentos que solo son de gloria. Como un desayuno con nuestra mantequilla. Pura crema de leche. El toque exacto de sal. Y ese doradito que solo gloria le puede dar. La reactivación del país está en marcha. Por eso, de las dos dosis de la vacuna, yo no me olvido. Usemos siempre dos mascarillas. Abramos ventanas y ventilemos ambientes. Y evitemos reuniones o lugares con mucha gente. No podemos volver al pasado. Protégete y protegerás a los demás. Que la COVID-19 no detenga nuestro futuro. No bajemos la guardia. Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. En instantes en ATV Noticias. A la policía se le respeta. Furiosos venezolanos atacaron efectivo a quien golpearon y hasta patieron en el piso durante operativo. Además, el lápiz dividido. Congreso presenta formalmente moción de vacancia contra Castillo y hasta vocero de Perú Libre no descarta respaldarla. Y también, Memo se confiesa. Desde México, una entrevista exclusiva con Sebastián Ligarte, el villano de quinceañera. Mañana a las seis. Ven, Seine, ¿no me reconociste? ¿Quieres hablar con Kerem? Kerem se está duchando. Si tienes algún recado, le digo cuando salga. No lo puedo creer, ya lo sabe. Mi hermana tomó pastillas con alcohol. ¿Quieres que te lo vuelva a pedir? Claro que sí. ¿Quieres casarte conmigo? Las mil y una noches por ATV. Enciende la magia. A veces, por la edad, nuestros papitos pierden el equilibrio y se caen estando solos. Eso es peligrosísimo. Por eso, Samsung creó el Galaxy Watch 4. Un reloj inteligente que alerta sobre las caídas enviando una notificación a sus contactos de emergencia con la ubicación en donde se encuentre el accidentado. Y no saben, ya llegó el Black Friday. Una gran oportunidad para que se lleven los nuevos Galaxy Watch 4 en sus dos versiones, a un súper precio y encima con un súper combo. Ah, no saben, les viene con un cargador inalámbrico y un adaptador viajero. El regalo ideal en esta Navidad. Llévense este increíble combo ingresando a la tienda online de Samsung. El link es el que aparece en pantalla. Y bien, vamos con Yamila Dajabre. La diseñadora se fue hasta Dubái a la expo diciendo que ella representa la marca Perú. Y se ha matado pese a que Prom Perú en un comunicado la ha desmentido diciendo que ella es una turista que viajó con sus propios recursos y que no ha ido a ningún pabellón como empresaria ni como embajadora de la moda, nada. Pero ella, sin embargo, sigue persistiendo en su posición. Ella ha dicho, he venido acá a exponer. Vaya, ¿a quién le creemos? No sabemos. Sin embargo, hay diseñadores que tienen una carrera largamente ganada, con muchísimo prestigio, que por supuesto reclaman por esto. Sabíamos que Yamila Dajabre viajaba por el mundo, que se ha paseado por pasarelas fashion luciendo diminutas prendas y que antes de la pandemia tenía una tienda de vestidos de noche. Sin embargo, ella jura que es toda una experimentada diseñadora de modas. Pero averiguando referencias sobre su trabajo, trayectoria y reputación como profesional de la alta costura, los capos de este rubro no sabían de su existencia. ¿Conocías a Yamila Dajabre como diseñadora? No, no, no había escuchado nunca su nombre. ¿Qué habías escuchado de la trayectoria de Yamila Dajabre? Bueno, a través de lo que tú me comentas, ¿no? Nunca vi sus cosas, nunca vi sus producciones ni sus diseños, ¿no? La desconocemos. Yo acabo de mirar y trato de encontrar algo y la verdad es que no encuentro nada. ¿Su nombre, Yamila Dajabre, te sonaba? Alguna vez creo, pero te mentirías. Según Yamila, en 2010 se graduó en la carrera de diseño de moda en el reconocido Centro de Altos Estudios de la Moda. Gracias por incluirme en la lista de la nueva generación de diseñadores peruanos. Y que como parte de su experiencia en la cancha, ha llevado su talento a desfiles internacionales. ¿Pero cuáles serán esos dichosos eventos? A ver, a ver, echemos un ojito. Uno de los desfiles en los que se jacta haber participado es el Uptown Fashion en New York. Hace más de cinco años, donde presentó su colección Diosas y de Yapa metió vestidos de novia. Azul Adajabre mezcló papas con camotes. En el 2015 presentó su colección Misterios Garden en República Dominicana Fashion Week. Sus vestidos tenían motivos florales, en estampados, bordados y pedrería. Y también llevó sus creaciones al Internacional Fashion Week en Bolivia en 2015 y 2019. Según los posteos que ella misma ha realizado, emocionadísima por ser una invitada internacional. Está más tarde, va a ser el evento en la noche. Aquí está mi nombre. Presente. Pero un momentito, ¿qué tipo de desfiles son estos? ¿Tienen realmente el nivel de un Fashion Week? Los diseñadores capos de nuestro país que han llevado sus exclusivas creaciones a las más grandes pasarelas del mundo. ¿Los conocerán? ¿Conocías de estos eventos? No, de ninguno de esos tres. No, en verdad que no. Esto es uno de los Fashion Week satélites dentro del Gran Fashion Week de Nueva York. Luego estamos todos los Fashion Weeks que se hacen en el resto del mundo. En Latinoamérica se hacen muchos. Los más importantes son el de México, el de Sao Paulo y el de Buenos Aires. Los otros son desfiles menores que han comenzado a llamar un poco la atención, pero no pasan de eso porque no tienen el gran componente comercial. Antes de la pandemia, Yamila tuvo una boutique en la avenida Conquistadores en San Isidro, pero por lo visto quebró porque hace tiempo ese local le pertenece a otro negocio. Yo hago vestidos de noche y ha sido difícil reinventarme, pero ya todo está volviendo a la normalidad. No lo estoy viendo. Sí, es lo que más quiero, ¿no? Ahorita estoy con Showroom, pero planeo abrir mi tienda. Por lo que vemos en sus propias publicaciones, Yamila siempre había orientado su estilo hacia los vestidos de fiesta. Sin embargo, hace unos meses decidió virar la inspiración de sus diseños, imitando los telares andinos en prendas modernas. Por eso hace pocas semanas lanzó su última colección llamada Munay, la misma que está buscando exportar en Dubái. Pero según los expertos, su muestra no es la adecuada para ese mercado. Todo va a depender del mercado. Tú puedes hacer hermosos trajes, pero no están adecuados a ese mercado, que es un poco lo que yo veo. Que tienes que armar una colección y tienes que prepararla pensada en el lugar al que tú quieres vender. Si bien es cierto, son destapados de un telar, ¿no? Lo ha hecho bajo una seda o tela que no es algodón ni que es alpaca. Son prendas básicas, ¿no? No quiero ofender a nadie ni a él tampoco, pero creo que falta un poquito de creatividad. Y más aún cuando va representando al país. Escúchala, Javre. Tú que alardeas de ser una mujer de mundo. Aprende de los grandes. No pretendas correr sin saber caminar. Y sobre todo, no nos hagas roche en el extranjero, mamita. Por favor. Y se ha sentido, dice ella, ofendida por nuestras palabras. Porque estamos causándole un daño tremendo, según lo que ha confesado a varios periodistas. A ver, ¿puedes ponerme los pantallazos de lo que ha dicho? Me parece que acá quien la ha tildado de turista no he sido yo. Ha sido Promperú. Porque oficialmente, porque ese comunicado ha sido consello de Promperú. Así que no ha sido que nosotros, Magali, todo lo ve destruir, hacer daño. No. Decir la verdad no es hacer daño. Para nada. No, no es destruir. Es solo decir la verdad. Ella no es una diseñadora conocida. Yo sabía que tener una tienda. Una tienda, tener una tienda, no te hace una diseñadora, no te hace una creativa. Porque para vender vestidos en una tienda, te vas y los compras en Gamarra y los vendes en tu tienda de San Isidro. O sea, eso pasa en muchísimas tiendas. Hay gente que compra vestidos y ropa por containers. Ropa barata de China, viene, pone su tienda, la vende. Y se dice, y no te vas a decir diseñadora. Puedes llamarte dueña de una tienda de moda. Pero no diseñadora, yo no me atrevería a llamarme diseñadora, ¿no? Si voy a traer los vestidos de otro lado. Dice, ella no apoya al peruano. Solo busca destruir y apagar nuestros sueños. ¿Qué le importa? ¿Y por qué hace suposiciones faltando a mi integridad? ¿Cuál integridad? Decirte lo que te ha dicho. Yo lo único que he preguntado es cómo así alguien que no es conocida, se ha ido por sobre todos los nombres que conocemos, que llevan años en la industria de la moda, ha ido y se dice representante de marca Perú. Pero la respuesta, ella debería de dársela a PromPerú. Porque PromPerú la ha negado en todos los idiomas. Entonces, ¿qué más ha dicho? ¿Por qué crees que se te ha prendido? Se me ha prendido. Yo no me prendo con nadie. Yo no tengo esa mala costumbre de prenderme por razones oscuras con alguien. Lo que es criticable es criticable. Es tan simple como eso. Pero de que me prendo, no, no. Mis cosas, esas son cosas personales. Es decir, yo no tengo nada personal contra ninguna de las personas que aparecen en mi programa de televisión. Nada personal porque no los conozco, no son mi familia, no son mis amigos. Cuando tengo algún tipo de reparo es cuando ya trato mucho a una persona. Entonces, ya si es cierto y digo, y lo digo, soy franca, sincera y digo a esta persona, a mí me cae muy simpática o la conozco y me cae súper bien. Soy sincera, franca. Entonces, ¿por qué cree que se te ha prendido? Lo que pasa es que la señora quiere que vaya a sentarme a su set y como yo no quiero ir, en respuesta busca la menor oportunidad para atacarme. No, acá no andamos con la chaveta escondida, no. Nosotros no usamos la profesión para portarnos como delincuentes. Yo no obligo a nadie a venir a mi programa. El que quiere venir, que venga. El que no, ahí está la puerta, la calle y otros programas donde pueden ir y sentarse. Acá yo no obligo a nadie y tampoco hago chantaje. El chantaje de cualquier tipo me parece una vileza digna de almas corroídas. Yo no, no, no me interesa. Si no viene, no tengo, no te odio, no te fastidio. No, yo no soy revanchista ni de venganzas. No, yo de verdad no guardo rencores a la gente, por más que me ataquen y me digan cosas. No, no me, no me, eso no me, no me fastidia. Entonces ella dice que no tienes un stand y solo exhibes tus prendas en una mesa. Nunca dije que iba a tener un stand. Lo declaré, eso a su reportero. No hablen tonterías, vine con mi plata. Ah, mira, vine con su plata, pero eso ya lo dijo Promperú ayer. Dijo, nosotros no nos ha costado nada. Lo que sí conozco gente aquí, el evento lo promociona Promperú y participé como cualquier exponente peruano. ¿Qué quiere decir eso? O sea, corríjanme si me equivoco. Promperú te niega, pero acá dice el evento es promocionado por Promperú y participé como cualquier exponente peruano. No está diciendo que fue como turista, como dice Promperú en su carta. Ella dice participé como exponente peruano. Entonces, ¿qué es? Total, o sea, Promperú miente. Y ella sí fue un exponente que le han hecho creer que ha ido a hacer algo. O lo habrá hecho con permiso. Y ahora que se han visto que esto es público, Promperú se ha lavado las manos. Que podría bien suceder, ¿ah? ¿Qué más? Ah, esto lo dijo ¿dónde? Ah, dice, más bien, yo no me meto con nadie, no hablo de nadie, así soy feliz. Jamás iré a tu programa a hablar de los que quieres que hable, lo siento. ¿Ah? ¿Cuándo alguien le ha dicho a ella? Hay un solo reportero que habla con ella. Y ese es más pan de Dios, ese es más buena gente que tengo que enseñarle un poco de maldad. De verdad. Porque, si de veras. Dice, más bien dile a tus reporteros que dejen de acosarme. Acosarme, acosarme. Oye, es una acusación bien seria, Yamila Dajabre. Es una oposición. Mira que el doctor Angulo, por decirle acosador, ha estado a punto de hacer una demanda por dos millones de soles. Así que ten cuidado con tus palabritas. Ten cuidado con esas palabritas. La palabra acoso es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Dice, dile a tus reporteros que dejen de acosarme diciendo que vaya a tu set a atacar a la gente que tú odias. ¿Qué tal mentirosa esta? ¿Tú qué cosa crees que yo le voy a decir a mis reporteros? Diles que vengan a atacar. No, cuando yo quiero atacar a alguien, lo hago yo. Yo me siento acá y yo digo, critico, digo mi opinión. Porque es mi opinión. No es la opinión de nadie. Yo no me compro pleitos ajenos. Yo no vengo acá y le digo a la gente, ataca fulano. Bueno, no, para nada, no. Yo quiero que vengan a hablar de un tema. La opinión no es un ataque. Cuando si no has querido venir, no vengas. Pero muéstrame un chat donde uno de mis reporteros te diga, anda, ataca fulano, mengano. Muéstramelo. Porque no solamente la cuestión es hablar por hablar. La gente habla. Está bien que yo tenga una presencia polémica en el mundo del espectáculo, pero a mí no me acusen de cosas de las que yo no haría. Yo no soy cochina, yo no hago cosas por debajo. Yo jamás. Mis armas las muestro acá. Eso es lo que tengo. Pero eso de decir que vaya tu set a atacar la gente que tú eres, qué bajo es. Es que lo que pasa es que estas chicas del espectáculo están acostumbradas a embarrarse mutuamente de una manera horrible. Se mueven en el desagüe y entre ellas se sacan los trapos sucios. Entonces, uno ponerse a su nivel realmente es descender al fango. Yo siempre digo, yo no me embarro para descender al fango al mismo nivel que ellas. No, gracias. Paso, paso. Bueno, pero a propósito de esto, tenemos... Tenemos... ¿A quién? Tenemos a José Miguel Valdivia, enlazado con nosotros, uno de los diseñadores más conocidos en nuestro medio, con una amplia carrera. ¿Cómo estás, José Miguel? Hola, Magali, ¿qué tal? ¿Qué tal? Al tiempo, al tiempo. Yo no sé a quién creerle, José Miguel, si a Promperú o a Yamila. Yamila dice, yo he venido acá como exponente del Perú, o sea, con conocimiento de Promperú. Y Promperú dice, no, la señorita ha ido con su plata como turista. Yo no sé a quién creerle. Bueno, la verdad es que, habiendo trabajado y trabajando con Promperú, colaborando con Mincetur y Promperú, la experiencia nos dice que, primero, esto es un gran evento, la Expo Dubai, que tenemos que... o sea, tenemos la oportunidad de mostrarnos. Promperú no hace las cosas improvisadas, tiene actividades planificadas para los próximos meses, desde que se abrió, presentaciones musicales, presentaciones de cosas de artesanía, presentaciones de diferentes tipos de comida, han habido muchas de comida, creo que todavía hay un restaurante ahí, y recién se está cerrando la convocatoria para el tema de textiles. Obviamente que Perú y Promperú va a promover los dos grandes tesoros que tenemos. Ah, o sea, recién... Recién se está llamando a la convocatoria. Sí, sí, claro, nos estamos... Pero si se trata de textilería, José Miguel, si se trata de textilería, pues cualquiera se puede inscribir, ¿es así? Bueno, a ver, como en todo evento internacional, tienes que cumplir requisitos que te piden. Entonces, en el caso de... También como en todo lo que pasa a veces en nuestro país, la vara funciona. Ana, y si tienes barras, de pronto se te saltan. No, 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 no. Porque esta señorita, ¿tú crees que esto me parece que pueda ir a una pasarela? ¿Y dónde dejamos a una Meche Correa? ¿Dónde dejamos a tantos diseñadores, a Ana María Yulfo? ¿Dónde dejamos a Jorge Luis Salinas, a Noé, a Claudia? ¿A tantos diseñadores y tantos valores que tenemos? ¿A ti mismo que eres una persona que ha trabajado y sigue trabajando por la textilería peruana? A ver, sinceramente, mucha gente, muchos, no solamente peruanos, muchos diseñadores y marcas, digamos que medianas o que quieren subir y crecer, lo que normalmente hacen es tomar una maleta, llevar unos cuantos trajes, irse a París, irse a Londres, irse a Nueva York, en este caso a Dubái, tomarse fotos y decir que has estado en el lugar. En el caso de, hay muchos que hacen su publicidad incluso a partir de eso, o sea, no solo en Perú, estoy hablando a nivel de todo el mundo, porque vas y lo contratas una modelo, contratas a un fotógrafo, haces tus fotos y ya está, si tienes el presupuesto para eso, claro. En el caso de esta chica, lo que puede haber hecho es haber ido, haber llevado un juego de ropa o una colección, etc. Y está ella con su dinero, porque además todos los que van, puedes ir con Promperú, pero vas a ir con tu dinero, no es que Promperú te va a llevar de la mano. O sea, cada uno invierte, tiene que invertir. En estas cosas hay que invertir en tu participación, participar en un Fashion Week, participar en una feria internacional de moda. Esta cuesta, hay que pagarlo, hay que pagar la participación. Entonces, a mí no me sorprende que ella haya tomado un avión, haya llevado su colección y que, bueno, vaya al pabellón peruano. Bueno, me parece un poco extraño, no he estado en contacto con los temas de Promperú, porque igual que todos los otros diseñadores y productores de tejidos, ropa, en alpaca y algodón, he presentado mi candidatura para ver si estoy seleccionado. No todos los que nos presentemos vamos a ir. Ok, pero ojalá que vayan los que realmente tienen una trayectoria y pueden mostrar, no unas sedas con una copia de un telar peruano, sino realmente creaciones que nos representen. Creo que de eso se trata. Obviamente, además, si vas con Promperú y con Mincetur, lo primero que se va a promover es alpaca y algodón, que son nuestras fibras de bandera, nuestro material originario y que vamos a defender. Ojalá que así sea. Como me dijeron en algunas ferias, tú sabes que el algodón nuestro es tan fino y en algunos casos su tratamiento parece una seda. En algunos lugares confundieron y pensaron que yo llevaba seda y me dijeron para qué traes seda a competir con el medio mundo. Por ejemplo, yo le dije es algodón peruano y ahí descubrieron en esa feria el algodón peruano como otra posibilidad. Entonces, cada uno sabe un poco lo que tiene que llevar y como lo comenté antes, hay que saber qué llevas a cada país, ¿no? Así es, con cualquier telita. Gracias, José Miguel. Gracias por aclararnos este tema y ojalá, como digo, las cosas deben ser claras y transparentes y no dejar a la gente que sí ha trabajado duro y parejo por esto y sobre todo es creativa y representativa del diseño peruano por alguien que de pronto, por hacerle un favor o porque tiene los contactos o porque tiene la plata para comprarse su billete de avión, vaya, ¿no? Así creo que así no es. Y bueno, vayamos a otra cosa. Pedro Loli, el cantante de Cumbia y Fiorella Méndez, su pareja durante los últimos años, después de tanto se han separado. Pero yo no sé qué ha pasado, que la pareja de él resulta que ha comenzado a decir en sus redes sociales y recién a explotar contra el cantante. Cuando ya están separados, hace mucho tiempo nosotros publicamos con pruebas obvias, evidentes, tangibles, el testimonio de varias chicas que mientras estaba con ella, pues él salía con estas muchachas, la mayoría de ellas sus fanáticas. Ahora ella ha comenzado a mandar, digamos, unas directas, bien directas a las que Pedro Loli, como siempre, se hace el sueco. Fui tolerante por varios años, guardé silencio por respeto, pero me di cuenta que a mí nunca se me respetó, se acabó, no más. Uy, papá lindo, ¿pero qué le pasó a la ex de Pedro Loli? ¿No que todo había acabado bien? Este mensaje de Fiorella Méndez a un mes de su separación con el cantante destaparía una olla de grillos. Y todo porque al parecer no fue de su agrado las declaraciones del cumbiambero en un programa del canal de Pachacamac. Llevamos una linda relación de padres. Queremos marcar la diferencia con algunas parejas que se llevan mal, tratando de compartir con mi hijo. Sin embargo, su ex no desaprovechó ni un segundo luego de estas décadas y no dudó en cantar a todo pulmón esta cumbia. ¡Chapes a flor, Loli! Siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor. Uy, 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 siempre me engañaste, hermana, amiga, mujer. Y recién te das cuenta, cholita. Pero siempre, siempre me engañaste. No, pues, han tenido que pasar años. Incluso nosotros te hicimos el favor de mostrarte a todas las chicas que lo acusaron de tramposo. Y así todo volviste para que ahora te mandes las verdaderas indirectas bien directas. Tú mereces todo en esta vida porque aprendiste a brillar con heridas, con errores, con personas tóxicas y crueles, con hipocresía. Si me perdías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros peores? Mi causa, Pedrito, habría resultado peor que Pinocho. Y es que es común que él siempre se haga el sorprendido y desentendido. Por eso cuando le preguntamos qué Michi estaba pasando, no que todo estaba viento en popa con la madre de su hijo, se hizo el sueco, ni Dominguez se atrevió a tanto. Pensé que todo estaba bien con la mamá de tu hijo. Sí, estamos bien, pero no sé, siempre pone cosas así. No ando pendiente de lo que publica, y solo estamos llevando las cosas bien. Ella subió un video cantando Siempre me engañaste. Cuando estábamos juntos también subía cosas así, solo que ustedes buscan de todo para hablar, pues. Esa canción le gusta, así que todo fresh. Todo bien, otro perro con ese hueso, porque la Méndez está con la Chaira en mano. Ella ya se cansó. A veces no todo es felicidad, y hay días que uno se siente mal y triste. Al parecer la relación que tuvo con Loli por siete años, en la que hubo pedida de mano y todo, no la ha dejado muy bien. Y como no, si en más de una ocasión, ella lo denunció por maltrato psicológico. La primera vez fue en octubre del dos mil diecinueve. Denunciante Fiorella Méndez, denunciado Pedro Loli. Me empieza a gritar, me dijo, ¿qué te pasa, imbécil? Lo primero que hice fue agarrar mi celular para grabar el momento desde que me insulta. Va hacia la cámara y la rompe. Y en diciembre del mismo año, luego de que varias señoritas salieran a denunciar que tuvieron un romance con el cantante, la Méndez hizo abandono de hogar, señalando otra vez maltrato psicológico. Y eso no es todo. Ella incluso pidió medidas de protección. Se la dieron, pero volvió a vivir con él cuando empezó la cuarentena, dejándose ver como una pareja feliz en septiembre del dos mil veinte. Ay, no, ya llegó. Ya, 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 pues, ya, déjame, va. Una pareja que siempre ha estado en idas y vueltas, en medio de los que habrían sido infidelidades y escándalos, donde a Pedro Loli se le ha conocido más por sus supuestas trampas que por su canto. Hasta ahora no sabemos qué está pasando en esta relación de padres, que aparentemente estaba bien. Lo cierto es que Fiorella Méndez parece no aguantar más pulgas. Ay, recién no aguanta pulgas y parece que ha tenido que viajar, porque parece que esta chica no trabajaba en producción de un programa de televisión, sino del chino Miyashiro, ¿no? Y ahora está, vemos que manda sus indirectas desde Miami. Y parece que haberse liberado, no sé, y chanca y saca las cosas. Pero yo creo que a este hombre, si antes no le importó faltar respeto a la madre de su hijo con la que convivía y salir con varias chicas que además salieron en televisión a contar todo con lujo de detalles, con pruebas, con chats, con cosas que demostraban y con fotos, con videos, porque hubo videos de cómo él las recogía en un grifo, recuerdo muy bien, las llevaba en su casa. O sea, esto no fue que a alguien se le ocurrió, porque eso de sentar a alguien que venga y que te diga cualquier historia que se le ocurrió en su cabeza, eso me parece muy ligero. Ellos, estas chicas, mostraron videos, mostraron chats, mostraron fotos, todo. Tuvimos conversaciones y él aceptó, al final, aceptó todo. Tuvo que aceptarlo públicamente, aunque al principio, por supuesto, se puso un duda. Todas estas chicas que ven en pantalla, ellas, por propia voluntad, cada una comenzó a contar su historia con debidas pruebas. Incluso había tomas de las cámaras municipales, de las cámaras de las calles, de las cámaras de seguridad, donde se veía cómo él las recogía, cómo entraban al carro, se cruzó información con las placas del carro. Pero eso parece que ni la tos le dio, ¿no? Creo que a la chica, a la Fiorella, que ahora le lanza dardos, toda la vida me engañaste. Pero claro, ¿por qué te engañó? ¿Qué cosa pensabas que eso era? La ficción. Pero bueno, seguirá esta telenovela seguramente para rato. Pero acá tengo con nosotros al doctor Tomás Angulo. Tomás, tú has sido difamado en un medio de comunicación, ha sido un daño colateral, siento, de un ataque hacia mí. Entonces, me siento en la obligación moral, realmente, de hacerte un desagravio y escuchar tu versión. Pero antes, nosotros queremos, tenemos una breve nota introductoria, la que tú nos tienes que decir, porque acabas de ser generoso y retirar una demanda millonaria. Las acusaciones de esta cumbiambera, poniendo en jaque al psicólogo Tomás Angulo, lo tomaron por sorpresa. A la vez, fueron denigrantes para su trabajo como terapeuta. Por eso, el seguro de cómo realiza su trabajo, le envió una carta notarial a la cantante, pidiéndole rectificarse. Esto que dijo la señora Rengifo es absolutamente falso. Como le envié la carta notarial, ya cambió. Dijo, no, él no se va a quedar sin hacer nada. Así que mejor la barajo, así que mejor digo que... No era que él trataba de sobrepasarse conmigo, no, era su mirada penetrante y me sentí intimidada. Entonces, por eso es que ya dejé de ir. Con estas declaraciones de la cumbiambera en un programa, Tomás Angulo no se sintió satisfecho. Para él, el daño estaba hecho y decidió actuar de manera drástica. Usted manchó mi nombre y ahora yo la voy a demandar por difamación. Porque usted no puede salir a inventar mentiras. Ya con esto, no le quedó otra la cantante, que emitir un comunicado público en sus redes sociales. Demostrando que lo que había contado no era cierto. Evidenciando que no había dicho la verdad. Nunca tuvo la intención de afectar la honra y reputación del psicólogo Angulo Mendoza, quien en ningún momento exteriorizó acto o insinuación alguna que implique abuso de la confianza depositada en él, como persona y profesional. Por lo que descartó tajantemente haber sido víctima de acoso alguno de su parte. Fue hace como 15 años, fue una sesión de cortesía y ella se quedó muy agradecida por los consejos que yo les daba. Ella estaba, recuerdo, embarazada en esa época. Recordemos que en 2018, una noticia mostraba el difícil momento que vivía la Rengifo. Juliana Rengifo intentó suicidarse en Cajamarca. Ante esto, la cantante apareció con una primera versión, diciendo que se había descompensado por el clima, pero al escuchar las declaraciones de los policías, cambió a una segunda versión. Al mismo estilo de lo que declaró sobre Tomás Angulo, la cumbiambera daría explicaciones distintas. En su Facebook, una descompensación por el clima. Ante cámaras, un corte accidental con un vaso. Lo cierto es que en ese momento la cumbiambera se encontraba acompañada de su pareja, el abogado Fernando Calderón, con el que tiene una hija y del cual se separó este año. Parece que la cantante suele cambiar de versiones de lo que cuenta, y esto sería común en ella. Sorprendente, ¿no? No tan sorprendente en alguien que parece que cambia su testimonio varias veces. A ti te dijeron una cosa gravísima, casi casi un acosador. Sí, claro, y me sentí realmente muy mal porque... Eso afectaba a tu reputación. No solamente eso, tengo familia, tengo hija, tengo padres que se preocuparon porque cuánta gente me va a creer y cuánta gente no me va a creer. Y yo sentí que esto era más un ataque hacia ti, un ataque hacia mí. Claro. ¿No? Y además pensaron que tú y yo estábamos jugando en pared, que tú y yo nos habíamos puesto de acuerdo para tirar indirectas. Y yo te quiero decir algo, yo ni sabía que la señora Rengifo estaba en otro programa hablando de otras cosas. Cuando hablábamos sobre el beso, era el beso de los jóvenes. Estábamos hablando sobre una pareja de jóvenes, no sobre una pareja de viajes. Gracias.